¡Oh! 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 ¡Dale! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ok! ¡Ya! Me toca contra el amador de los sin hueso, ya, ya, ya Ya o entonces vamos a hacerlo bien tranquilos siempre los presos Me toca contra el tendrías flow y es muy obeso Porque en verdad yo tengo la improvisación Balanza no a tecnología hasta la evolución del peso Vamos a comer encima la balanza con aguja No importa gordito me parece vos sos una bruja Porque todo el rap acá siempre se retoja Si este sería una bruja se come hasta la propia escoba Vamos a hacerlo bien tranquilo siempre sobre el vinilo Entonces a tus tetas me parece que estás sacando filo Porque te tardaste, caretas fracasaste Entonces sincero intento pero lo fracasaste Entonces vamos a repetirlo, vamos a distinguirlo Y a tu peso nunca disminuirlo Cuando rapeamos vos sabés que así le prolonga Y cuando tiró fritas y es normal que se indisponga Evolución de nombre vos sabés que ahorra Si da evolución tenés la nariz más grande que tu poronga A ver mi brother el jode ya pasó Queda claro mi hermano que el troque ya rasó Y cuando tiró el fritas queda claro que se extraña Ayer fue tu cumpleaños para tu nariz la saludo mañana Y cuando tiró el fritas vos sabés que salgo primero Yo tiro el fritas sabés que ya no infla Pará, no te me acerques mucho que va a desinflar Cuando es la nariz papá A tu que sabés como daba Pará, a esa vez igual y usala como faca Buena vuelta Cuando rimamos hermano vos sabés que se prolonga Y cuando tiró el fritas y es normal que lo disponga Yo tiro el fritas y vos sabés que ya lo vea Vos sos más feo que cuando yo hago diarrea Y cuando tiró el fritas y lo penetro A vos te la pongo y hago caga pa' adentro Cuando tiró el fritas vos sabés que ya te duca No hago así porque con la nariz me revienta la nuca No papá te fuiste Mira acá lo que perdiste Descansaron y nunca competiste Cuando tiró el fritas vos sabés que va Y cuando tiró el fritas vos sabés que es perro compadre Y no es por nada Che la rigolandia Y cuando tiró el fritas vos sabés que va a dar unir fritas Y cuando tiró yo prologo En la rigolandia va al narizólogo Ya entonces ahora vamos improvisados Me parece el nutricionista no está desferiado Yo tengo la llave que habla de evolución del hombre Yo soy un porongo sapiens Me parece que no entiendes Vos más rapeados me parece que acá nunca comprendes Entonces es nomás que siempre la enceste Careta y sus tetas son de punta del este ¡Bien! ¡Bien! Tengo el estilo nomás que siempre lo mejoró Porque tengo la que siempre el esquí Y vos sos más feo que a mí me saquen una foto del perfil ¡Bien! 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 ¿Qué pasó ahí? Ya vamos a rapear hermano con todas las inseridas Hoy te guardo porque tengo la voluntad Porque entonces yo rapeo con claridad ¿Qué pasó con tu nutricionista? ¿Se macheteó en la universidad? ¡Bien! ¡Bien! Porque no entiende nada Y yo rapeo hermano No puede ser rima improvisada Entonces nomás que acá siempre me distinga ¿No? Si él te busca nutricionista por Taringa Entonces te lleva por Taringa Y tu vieja con decoro no aparece en Poringa Entonces vamos a hacerlo que en Multimedia Guachín vos sos más fácil que la información de Wikipedia Entonces no es más que siempre la encajo ¿Qué pasa? Wikipedia te hace desaprobar el trabajo Entonces tengo rap que siempre es astilla Entonces a tu colon portero le pongo otra silla ¡Bien! 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 Y vos con ese perfil ocupás más que la cordillera de Chile Yo tiro el frito y vos sabés que ya se viste Y cuando tiro el frito y vos sabés que nadie insiste Cuando tiro el frito y vos sabés que yo me esmero Ayer te estuviste al colectivo y le rompiste en la nuca Todo el público entero Se me fue ese hermano No pasa nada pero en la rima vamos creando Cuando tiro el frito y vos sabés que a menudo Lo platiquín fica de un moco si es destornudo Y yo tiro el frito y vos sabés que yo desnudo Y vos sos más feo que una foto mía desnudo Estabé un amor del frito de la nuca de Chile Encantó que sabés que alma harás Si vos ponés la foto en perfil y te pones continuará ¡Bien! ¡Bien! Que ya te fuiste ¡Bien! 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 No estaba papá y por eso no de paro, no estaba porque tu vieja está de paro A ver mi brother, te lo digo y ya reacciona, buscá nariz, parece tu foto de Stroll en la computadora Están las ruedas y por eso ya la gloria Y cuando tiro frita vos sabés que con descuola no hablé de la escuela, no hablé de la historia, no hablé de nada puto Chupame el choto, a ver mi brother, no acorté, pero ya gané Queda claro brother, queda claro que pase Cuando tiro frita vos sabés que ya sin vida y con esa nariz, a ver, me derrapo la cinta ¡No apuntes papá! ¡No entiendes! Cuando tiro frita, no pate, no tiro frita, llévelo, ahora sí que no pinchás a mí, aquí hijo ¡No! ¡No me jodé! Quédate ahora son, que ya pasé ¡Me cuido! ¡Ya! 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 Torta consagrado con la nariz hace el salto largo! El salto largo ya me lo repitieron, tengo rap hermano, acá siempre construyeron Entonces nomás yo tengo el nivel, entonces nomás yo tengo el nivel, patie, entrate con arco y todo rompiste la red ¡Ya! 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 Te fuiste del corte, tengo rap, es normal que a tu teta la teletransporte, es normal Acá siempre incremento, unión o también no hace la cancha porque te papiata hasta el cemento ¡Ya! Me tiras siempre lo desarrollo, tiras lo mismo gordo me parece sos un embrollo, porque nomás te fumo como un cogollo y vos inventaste hasta los alfajores de pollo ¡Ya! 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 La que bruta la explote si no es rap hermano puede ser te la pongo hasta el cobote porque nomás que lo derrote el alfajor de tu teta sería grandote ¡Ya! Es verdad grandotés y por eso di justa, es verdad son alfajores fantoches, bajo tu vieja le gusta a ver mi brother y vos a ver ¿qué disimulo? que lo va a romper eso si con la nariz de la clana el culo ¡Ya! La lo de feuta es típica del doblede, es normal hermano te gato con la fluidez, porque nomás come se la coto Te trabaste, hermano, ¿hoy qué pasó? ¡Habla de trabaste, papá! ¡Eso vos recién hiciste! Y queda claro, brother, contra mí no competiste. Y cuando tiro freestyle, vos sabés que va en ley. Si tan malo estoy rapeando, ¿por qué me buscaste para el 3 vs 3? Para el 3 vs 3 era para completar el equipo. No importa, no mal, me parece que sos un topotripo. Es normal, acá siempre te le pido. Hermano, acá hay una salida, sos bienvenido. Es verdad, soy bienvenido. Y por eso soy precoz, era para completar el equipo. Tenía lástima, nadie quería estar con un 8 como vos. A ver, my brothers, te lo digo y son a Jarcol. Si el cuando improvisa, vos sabés que soy mejor. No, me parece, hermano. Siempre soy feroz. Te voy a matar, me parece, porque yo soy un atroz. Es normal que acá te rimo con placeres. Sea el equipo reservado competir con ustedes. No tenés fluidez. Vamos a rapear, hermano. Yo soy genio del RAP. Decí que vos no estás de jurado porque si levantás los brazos te agarras 3. Es verdad, amigo. Agarras 3 y vos sabés que soy precoz. Pero si vos levantás y mirás para arriba, le pinchás el culo a Dios. A ver, amigo. Y vos sabés que es el Tereya. Agarrame el gancho, agarrame esa estrella. No sé por qué te la gritan. Es normal, hermano. Siempre te la complica. Entonces, nunca vas ni RAP. Siempre te rima. Sí, mirás para arriba para no mirar para abajo tu autoestima. Sí, es verdad. Mirás para abajo encima y soy hardcore. No mirás para arriba. Mejor para abajo. Así me hacés la instalación para el bombeador. A ver, ¿sabés? Y cuando tú los fritas comes, ya suena hardcore. Si al bombeador vos lo llenas de olla popular. Tengo RAP en manos, siempre voy a improvisar. Entonces RAP improvisado. Y si tu autoestima está en el piso, va a ser un suelo bien pesado. Es verdad, va a ser un suelo bien pesado y va hardcore. Y cuando tiro el freestyle, vos sabés, suena mejor. Yo tiro el freestyle y queda claro que lo erizo. La tunería la uso para cuchara para revolver el guiso. Es normal toda una improvisación. Hermano, vos no tenés noción. Mirás si este se hubiese subido a su techo para poner la antena de cablevisión. Vos no subí. Levantá la nariz para tener señal. No competeo 4v4 y te regalan réplica. Vamos a rapear, hermano. Siempre la estética. Entonces rimas poderosa. Ay, mi amor, la gorda se volvió amorosa. La gorda se volvió amorosa. 4x4, con razón ayer perdiste en segunda. A ver, mi brother, y por eso ya te complica. No hablés de mucho, papá, que ayer rimaste toda mi vida. Ya, mi raposía. Vos perdiste la final, después como no hay crack. Y era mía. Entonces tengo RAP, siempre fracasaste. Y vos todos los días, como hoy, ya te desplumaste. ¿Qué hablás de desplumar? Yo tiro el puto y vos sabés que ya es igual. No hablés de desplumar, che. Nariz de Tucán. Nariz de Tucán sigue dos por dos. Hermano, y se partan cuatro y acá soy feroz. Entonces RAP siempre lo incrementa. Ya te rompí el horto y el jurado ya se va a dar cuenta. ¡Woo! ¿Qué va a dar cuenta? Mi amigo, yo lo entero. No se va a dar cuenta si a esa nariz la sumamos con un metro. A ver, brother, y por eso yo la desingreto. Va así. A esa nariz no le agarra ni una regla de albañil. ¡Faz up! ¡Faz up! ¡Faz up! ¡Faz up! ¡Faz up! ¡Faz up!